Y me he acordado, gente, que no he grabado un gameplay, tío, con la Vector de Brutal Sword, la nueva Vector, entre comillas, ¿no? Que como bien podéis ver, pues bueno, le han puesto a Goyo, solamente a Goyo, no a Mira, la Mira 1.5, la Vector y, Dios, tenía la miniatura hecha desde hace semanas, terminada Y me acabo de dar cuenta esta mañana que no había hecho el vídeo, y digo, tío, lo tengo que hacer, lo tengo que traer, porque la gente tiene que ver lo buena que es este arma Y lo bien que está, con una Mira que a día de hoy, para mí, es la que más me gusta y es la mejor del juego, sin ninguna duda La verdad, ya hay otra gente que, por supuesto, no le gusta, pero para mí, ya sabéis de sobra, que es una Mira que me encanta, que es una Mira increíblemente buena La verdad, así que bueno, vamos a jugar un poco con Goyo, amigos, vamos a ver qué pasa Y dejadme abajo en los comentarios si a vosotros os mola que, bueno, que la Vector, en este caso, a Goyo, que la han puesto, pues está bien Es un cambio de stabning y que, por supuesto, pues se ha hecho para que, en este caso, el arma y el personaje, pues se utilicen un poco más, ¿no? Es mejor traer una Mira 1.5 antes que tener miras de cercana a distancia, ¿no? Quizás Vale A ver si me pegué al día Ok Estaba a la derecha, tío Ha entrado el tío, ¿eh? Me han entrado a muchos, ¿eh? Qué pena Vamos a pusear Bala, sé que tengo un drone ahí, ¿eh? Chill Me sorprende, tío Que no me jueguen ahora y sigo esta gente Tengo un tío aquí, lo más seguro, ¿eh? La osa, gente, la tengo aquí, ¿eh? ¿Dónde se ha metido la osa, tío? Me la podría haber cargado, ¿eh? Pero bueno La primera partida del día, amigos Chilear un poco las tetitas Vale, bueno, vamos a meternos dentro de punto La verdad, están en principal Mala Mmm, le fallé mucho, tío ¿Lo matas? Joder, le fallé muchísimo a la Twitch, tío Qué malos reflejos he tenido, ¿eh? Qué malos reflejos he tenido, chavales Dos para dos, ¿en serio, tío? Vea, va, confío en el maestro, tú Confío en el maestro que se la pueda hacer Hostia puta, tío Qué malos reflejos he tenido, ¿eh? Chavales La madre que me he parido, tío Era muy free cargarme a la Twitch, ¿eh? No se lo esperaba No se lo esperaba a la Twitch, tío Que estuviese tan cerca Pero he tenido malos reflejos He tenido malos reflejos He reaccionado tarde Pero bueno Yo qué sé, confío Confío en el bandito ¿Se imagináis que se la hace? Literalmente Y sabe que está ahí Bueno, sabe que está ahí Entre comillas, ¿no? La verdad que el tío Lo que es hacer fast pick Creo que no sabe hacerlo Pero bueno Vamos a intentar remontar esto, amigos Vamos a intentar remontar esto No pasa nada, la verdad No me esperaba que estuviese tan cerca También a ir a Twitch Pero bueno No pasa nada, es lo que hay Es lo que hay, la verdad Me podría haber cargado la osa perfectamente, ¿eh? Chavales Pero bueno Es lo que tiene Yo iría a Office, ¿eh? Yo iría a Office, la verdad Cien por cien Y obviamente, chavales La Vector Ya que le han puesto la mira 1.5 Pues tenemos que jugarla con Con empuñadura vertical Porque si no se va a ir más Que mi putísima madre, ¿no? Obviamente Entonces Entonces eso La verdad ¿Qué ha dicho el señor? No sé lo que ha dicho Bueno Osa oficina Que yo creo que es una zona Buena También para defender Como también la zona de guardería Y vamos a ver qué tal sale Vamos a ver qué tal sale, tío Qué pena, loco, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Era cargarme a esa Twitch Y obviamente nos quedamos En un 3 para 1 Estaba muy Estaba muy fácil, ¿no? Pero bueno F La verdad Vamos a poner esto por aquí Lo que tiene, amigos Es lo que hay Vale Reforza de sois Perfecto Reforza eso Vamos a poner aquí también un gollo Y... ¿Dónde lo podríamos poner? Que realmente sirviese, ¿no? Un gollo que realmente sirviese aquí Realmente no lo hay Un gollo que realmente cunda Ponerlo aquí Y realmente no lo hay Vamos a poner esta Este sé que es cierto que Puede estar un poco mejor Vale Perfecto Vamos a... No tenemos más refuerzos, en serio Qué mala es este arma cadera, ¿eh? Tengo que decirlo, la verdad Es muy, muy mala, la verdad Es bastante, bastante mala, de hecho Este señor Ha roto el puto gollo No sé por qué Se va a morir el chelo Increíble, tío Increíble, la verdad Se ha muerto el chelo Solo porque ha querido Maravilloso Así son, ¿no? Las... Un clan que está a día de hoy Voy a poner el gollo Este aquí Por ponerlo Vale Joder Porque vienen por aquí, ¿eh? Joder Porque traemos a gente por aquí Está haciendo clapel A ver si Nos podemos llevar a alguien agresivo, chavales Si clame la puerta Eso es Eso es Oh, qué pena Oh, qué pena Oh, qué pena Bala Ok, están pulsando por trampilla Ah, que tenés un escudo ahí ¿O qué no? Vale, vamos a aguantar aquí Esta pasión es buena No hay que morir, ¿eh? A ver si podemos llevarnos una kill rápida, tío No, loco Bueno Trepa tres Estamos bien, ¿eh? Vale No sé si se va a tirar de la trampilla esta Ese lo hemos dejado tocado Ah, pues se ha atropeado, ¿no? Vale Vale Lo hemos dejado injure a ese A ver si se dropea la trampilla esta Ah, que tenemos uno abajo Va a venir a animarlo a alguien ¿Por qué espotea tanto ese héroe, tío? Lo tenemos ahí en el escudo, ¿no? Está espoteando eso Vale Vale Vale, lo tenemos en la puerta Voy a romper el gollo, ¿eh? Ok Uh, me la pegó ¿En serio, tío? Me la pegó bien el pavo, ¿eh? Joder, más Yo no sé por qué le he piqueado, obviamente Pero... Porque el tío sabía que iba a piquear Pero... Porque... Sabía que estaba ahí Porque había roto el gollo Pero la madre que me parió, tío No sé por qué he piqueado, ¿eh? Chavales, la madre que me parió, tío Manera de dropear rondas por dropear, ¿eh? Hostia puta, tío Ya va, confío en la libe Buena, loco Buenas, señor Nice Hostia, pues hemos ganado este milagro, ¿eh? Hemos ganado este milagro 4 versus 5 No está mal Así que bastante, bastante bien, tío Esta partida va a estar difícil, ¿eh? Ya lo digo Esta partida va a estar... Va a estar difícil, yo creo La verdad A ver si podemos meter esta ronda Vamos a literal guardería Yo creo que puede ser mejor zona que tronos Se nos va a dar mejor, yo creo Y... Y vamos a ver qué podemos hacer Vamos a pillarnos otra vez a Goyo Y... Y vamos a darle caña Vamos a cambiarnos de skin, tío Porque tengo mil skins Para la Vector, tío Es una barbaridad Tengo un montón de skins para la Vector, tío Bueno, tampoco tengo tantas, ¿eh? Tengo que decirlo Pero... Pero sé que es cierto que tengo... Mira, tengo guapas Tengo una Tengo dos Tengo tres Tengo... Esta legendaria Cuatro Tengo cuatro, cinco, seis Skins ahí Para la Vector Bastante interesantes, ¿eh? La verdad Bastante, bastante guapas, tío Bueno Espero que... Vale, perfecto Ok Esto hay que reforzarlo Voy a empezar a poner Goyos Primero voy a empezar a reforzar Tranquilamente Y... Y luego pongo los Goyos, ¿vale? Para que los drones De primeras No sepan dónde están los Goyos Y yo qué sé ¿Sabes? Podemos hacer algo Se ponen esto por aquí Vamos a reforzar todo esto Perfecto Se matan otra vez Maravilloso Vale Bro Increíble, tío Vale, bueno Vamos a poner esto aquí Ok Hostia, los Goyos no los he puesto Me he puesto a reforzar como un loco, tío Y me he puesto a los Goyos al final A margen me parió Bueno Vamos a poner los Goyos Y... Vamos a poner un Goyos aquí ¿Vale? 100% Vamos a poner otro Goyos Y... En la parte de vista de Dragon Perfecto Vale Vamos a poner Otro Goyos Y... No sé dónde, la verdad Vamos a poner... No sé dónde poner los otros dos, ¿eh, amigos? Vale, ¿están puseando por abajo? Han roto la ventana esto Vale, han roto la ventana esto A ver si me lo puedo llevar A ver si pasa Vale Ahí tiene un back Vale Bueno Ese es uno de café Perfecto Ojo las escaleras, ¿eh? Bueno Hay que guardar cuidado Porque esta gente puede rotar también por... Vale Aguanta, amigo Vale Te voy a darle a animar Chill Marto de oso Ah, que no te he matado Perfecto Me pensaba que lo había dejado injured Le he metido un montón de balas La verdad Me pensaba que lo había dejado injured, amigos Por eso he dejado de disparar y por eso me había quedado en la posición en la que estaba No me he movido porque me... De verdad, ¿eh? Tipo, estaba convencido de que lo iba a dejar injured Pero bueno XD, la verdad Madre de Dios La partida que se viene de tú Vamos allá, amigos Ya va Están en la escena de trono No nos hemos pillado ningún breacher Esto va a estar jodido, ¿no? Siguiente, la verdad Pero bueno Vamos a ver cómo Qué podemos hacer La verdad Vamos a intentar entrar rápido Por aquí Vale Vamos a jugar con los C4 Si mal Porque eso está abierto Tenemos a un tío aquí Vamos al bandita y demás Va a estar complicado esto de cojones Yo creo que vamos a tener que entrar por arriba Y nos vamos a tener que evitar de historia La verdad Ojo con el bandita Porque lo tenemos en principal Y el tío puede estar lotándonos También baño, ¿eh? Bala De momento no vemos a nadie Vale Vale, el bandit lo tengo aquí Vale Lo tenía a la derecha Menos mal que nada Por piquearla Porque si no La jodíamos Arriba, ¿no? Sí, las escaleras Está arriba en las escaleras El tío Joder Qué puto pesado De verdad Esta pose Me toca más los cojones, tío Porque es como Si no pusieras arriba Literalmente matar al pavo Es súper difícil ¿Sabes? Que bueno Si está en las escaleras Se pone bastante Pero si está arriba El todo Te ve el muchísimo, tío Y tú a él Solo le ves la cabeza ¿Sabes? Nada, pues esta partida F, amigos Esta partida Va a estar Bastante difícil ganarla ¿No? Bueno, por lo menos Las rondas en defensa Estaban guapas Pero en ataque Esto va a ser Un auténtico descontrol No creo que esto Vamos, se acaba De suiciar el pavo No sé si esto Lo va a ganar O lo va a intentar ganar La verdad No creo, ¿no? Así que bueno Pasamos directamente Con la última ronda Que yo creo que va a ser Y ya está La verdad Vale, bueno Vamos allá, amigos Última ronda Supongo Yo creo que esta gente La verdad Dice que va a hacer Con su vida Sinceramente Podría posicionar Con la A A A lo mejor Si pusió Con la A Literalmente Ganamos la ronda En dos segundos No me apetece ganar Esta, la verdad Efectivamente Que mora Y ya está Tipo Es lo que hay Es lo que hay Amigos ¿Qué queréis que os diga? Entre tú y yo Prefiero perder esto A seguir jugando La verdad Por el hecho Que es estúpido Es muy Estúpido Hostia ¿Cómo se va esto? Buah Tengo un tío En café Joder Pues F La verdad Mira dónde está El pavo este Increíble No sabía ni que estaban En literas Y eso que estaba Estaba esponjado No sabía ni que estaban En literas Se lo digo Completamente serio Tío Es que mira a esta gente Loco Es que Pero Esta partida Tío ¿Cómo puede ser Tan random Tío? Es que es increíble Es increíble No tiene ningún tipo De sentido Bueno pues nada Chaoli Cuando termine la partida Despido el vídeo Porque la madre que me parió Tío Bueno pues nada Chavales Sí, sí Poco más se puede decir Espero que os haya molado El vídeo Y nos vemos en la próxima Dejadme abajo en los comentarios Si habéis probado ya Goyo con mira 1.5 Y que os para decir Nos vemos Chao, chao Ese es